En el año 52, vamos a hacer una pausa y luego regresamos con más aquí desde la AIA. En el año 1954, adoptada por el ministro de Relaciones Extranjeras del Perú, en la cual la existencia de líneas paralelas geográficas, de paralelos geográficos, se menciona específicamente como fronteras marítimas entre los tres países y sobre la cual el comentario del señor García Sallán, ministro de Relaciones Extranjeras de la época, puede aportar las informaciones más útiles. Posteriormente, la resolución legislativa número 12305 adoptada por el Congreso tomará nota de la aprobación de los acuerdos de Santiago anteriormente efectuados por el presidente de la República. Acto seguido, en la pestaña 34 y con fecha de 23 de septiembre de 1954, tenemos el decreto supremo 432 adoptado por el presidente de la República de Chile y por el que se aprobaba, según nos dice su título, las declaraciones y convenciones entre Chile, el Perú y el Ecuador, convenidas en la ocasión de la primera conferencia sobre la explotación y conservación de riquezas marítimas, del sur del Pacífico. Este decreto entra en juego al término de un procedimiento clásico de ratificación de estos diversos instrumentos convencionales. Su último párrafo indica, precisamente, que fueron aprobados por el Congreso Nacional. Y, en tercer lugar, tenemos al Ecuador. En este caso, fue mediante el decreto número 25 de febrero de 1955, como el presidente de la República del Ecuador ratificó, en los términos exactos del artículo primero, los instrumentos internacionales suscritos en Santiago el 18 de agosto de 1952. Por tanto, llama la atención el constatar que, en los tres estados, el proceso de ratificación concluido mediante la adopción de un decreto presidencial se corresponde siempre al conjunto de los instrumentos adoptados el mismo día en Santiago, de los cuales el más importante siempre es la declaración sobre zona marítima, que en la historia ha quedado bajo el nombre de declaración de Santiago y considerada, igual que los restantes actos jurídicos en cuestión, como un tratado internacional. Veamos ahora el proceso de inscripción de la declaración de Santiago ante las Naciones Unidas. Chile, el Perú y el Ecuador, de forma conjunta, procedieron a esta inscripción por carta cursada a las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1973. Es verdad que esta inscripción es incómoda para el Perú. Por tanto, dice en su réplica, el principal motivo para la inscripción bien puede haber sido un deseo de reforzar adicionalmente el peso político de la declaración en el contexto de las duras negociaciones de la zona marítima de 200 millas marinas en relación con la Convención sobre el Derecho del Mar. Sin embargo, aparte de que esta interpretación incómoda no se corresponde con la relación que el profesor Treves nos hacía el otro día respecto de la actitud peruana en la tercera conferencia, no se puede ver por qué una declaración política sería objeto de un procedimiento reservado a la inscripción de los tratados. Esta solicitud de inscripción se correspondía, en cualquier caso, a 12 instrumentos adoptados en el marco de la Comisión del Pacífico Sur entre 1952 y 1967. Y como respuesta, la solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas es de obtener más información respecto de los tratados cuya inscripción se pedía. Cada uno de los estados emitió efectivamente una declaración oficial. Chile confirma en 1971 que la declaración de Santiago entró en vigor el día de su firma, por lo que al Perú respecta, mediante su representante permanente ante las Naciones Unidas y en una carta cursada al Secretario General de las Naciones Unidas en 1976, es decir, dentro de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, declaró que los tres estados interesados se habían puesto de acuerdo durante el decimotercer periodo de sesiones ordinarios de la comisión citada para inscribir esos instrumentos tripartitas ante las Naciones Unidas. Esto no se puede comprender implícitamente, sino como una admisión de la naturaleza convencional o de convención de la declaración de Santiago. Por consiguiente, el Secretario General pasó a inscribir la declaración de Santiago como un tratado en el sentido del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La recopilación de tratados de las Naciones Unidas precisa, de cualquier manera, que ese instrumento entró en vigor el día de su firma. Entonces, es muy remarcable constatar que el solicitante en este asunto, ni antes del inicio de la cuestión ni posteriormente, haya emitido una protesta respecto de esta inscripción ni de la mención añadida por el Secretario General de las Naciones Unidas. Volveremos a este cuestionamiento por Perú de la eficacia de esta inscripción debido a la fecha en la que intervino. No es necesario recordar aquí su jurisprudencia, señores de esta Corte, según la cual esta inscripción tardía es sin consecuencia respecto de la validez del acuerdo y que no es menos vinculante para las partes. La declaración de Santiago aparece como una fuente de obligaciones en las declaraciones de Perú y de Chile a partir de su adopción. En el marco de la ratificación por el Parlamento Peruano de la declaración de Santiago, el señor Peña Prado, uno de los miembros del Comité de Relaciones Extranjeras del Parlamento Peruano, describe los objetivos de las conferencias de 1952 y 1954 como el establecimiento de límites marítimos entre los países signatarios. Eso demuestra que el Comité de Relaciones Extranjeras del Perú consideraba que la declaración de Santiago era un tratado y que había delimitado la frontera marítima. En 1958, en su declaración del 13 de marzo, durante la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, el señor Enrique García Sayán, hoy antiguo ministro de Relaciones Extranjeras del Perú, habla en nombre de su delegación de la declaración de Santiago como de un instrumento de derecho positivo. Y cito, los instrumentos de derecho positivo que declararon la posición del Perú fueron el decreto de 1 de agosto de 1947 y el pacto con Chile y el Ecuador a que se hace referencia como la declaración de Santiago que fue firmado en 1952. Fin de la cita. La retrascripción de esta intervención en la revista peruana de derecho internacional va exactamente en el mismo sentido. Confirma que la declaración de Santiago es un tratado internacional vinculante para las partes. De igual manera, las declaraciones de Chile, con posterioridad a la adopción de la declaración, confirman la identidad de interpretación de su condición por los tres países. Así, el ministro de Chile de Asuntos Extranjeros durante la inauguración de la reunión de la CPPS en 1954, donde con cierto talento de profecía afirma tenemos plena confianza de que poco a poco la expresión jurídica que nuestros tres países formularon en el acuerdo de 1952 se irá ampliando hasta ser reconocido por todos los gobiernos que deseen preservar para la humanidad las riquezas que hoy están destruidas por el ejercicio anárquico de las explotaciones individuales. La declaración de Santiago fue invocada por Chile, el Ecuador y el Perú en el marco de sus negociaciones con los Estados Unidos. Los tres estados partes, en la declaración de Santiago, también invocaron esta declaración en el marco de sus diferentos con los Estados Unidos en relación con las reivindicaciones marítimas de los estados del Pacífico Sur. De estas declaraciones se deriva que los tres estados se sentían vinculados por la declaración de Santiago. En 1963, de cara a una protesta de los Estados Unidos ante la incautación por Perú de buques con bandera americana, Perú invoca sus obligaciones internacionales en virtud de la declaración de Santiago. Además, el Perú está vinculado por sus obligaciones internacionales bajo la declaración de Santiago de 1952 y otros actos formalizados con Chile y el Ecuador. ¿Cómo, entonces, habiendo en un pasado invocado la declaración de Santiago como tratado, que es fuente de obligaciones internacionales, podría hoy en día el Perú negar legítimamente el carácter convencional de la declaración desde el momento de su adopción? Esta es una de las numerosas preguntas que hay que plantear y no es la única. También se le podría pedir la respuesta a otros interrogantes. Por ejemplo, si Perú alega en su memoria que la declaración no era en el momento de su conclusión un tratado regido por el derecho internacional, ¿cómo puede pretender que posteriormente se haya convertido en un tratado? Por la ratificación, nos dice el Perú. Vaya, vaya, la ratificación. Pero, ¿cómo un acto puro de derecho interno reconocido como tal por el demandante en este asunto se puede transformar la naturaleza jurídica inicial de un instrumento que no se hubiera concebido por sus consignatarios como un tratado, a no ser que se reconociera precisamente que se interviene al término del procedimiento destinado a provocar en el orden internacional la entrada en vigor de este instrumento convencional? Hay que decir que en este sentido, y ya he insistido al respecto, el Perú manifiesta muchas dudas. Afirma que la declaración no se convirtió en un tratado en el sentido del derecho internacional, sino un tratado en términos desantado la condición de tratado en términos políticos nacionales. Pero esta aprobación nacional no afectó directamente en sí misma la condición del instrumento como asunto de derecho internacional. Para apoyar una propuesta tan extraña, el Perú no se arriesga a citar ninguna jurisprudencia internacional y tampoco ninguna práctica. Suponiendo que la declaración de Santiago sea un tratado en términos políticos nacionales, ¿por qué aparece entonces en la recopoliación de tratados de las Naciones Unidas? Perú responde que la declaración vino a ser tratada como si fuera un tratado, lo que no es decididamente muy riguroso, puesto que se recibió este trato es sencillamente porque era un tratado. En fin, si el Perú alega que la declaración de Santiago no responde a ninguna de las exigencias de formalidades que cree son necesarias, reconocen, por otra parte, que la forma de nuestro momento no es concluyente en sí misma. Sin duda alguna, señor presidente, me pregunto si existiría en estos momentos una especie de escuela surrealista del derecho internacional poblada de tratados en el orden nacional, pero no internacional, al igual que existen relojes blandos en los cuadros de Salvador Lali. Esta es la última interrogación que cerrará este alegato. Les doy las gracias por su paciencia y su atención. y... Gracias por ver el video.